Para mí toda la composición tiene que ser una película, sí, no puede ser como quien dice. Para mí es como que tú creas una película, ¿sí me entiendes? Cuando tú creas una película, tú sabes que el actor no es eso, no es lo que está contando, no está despechado, no es policía, no es nada de eso, pero te gusta verla. A mí me pasa lo mismo con la música. A mí me gusta escoger, llegar, componer, decir lo que quiero decir en el momento, crear una película y que la gente se la disfrute posteriormente. Me gusta mucho freestalear. No lo voy a hacer en cámara porque me va a presión social, pero me gusta freestalear. Algún día lo haré muy pronto. Entonces ahí voy sacando ideas de mi cabeza para que luego ya se filtrara lo que tenga que filtrarse. Mamá, mi papá y todos me apoyaron de una vez, me ven con toda. Siempre me han dicho como, es que para qué ser infeliz en esta vida, ¿sí me entiendes? Si a mí me gusta esto, ellos entendieron eso y dijeron, pues hay que apoyarlo, como sea. Me gusta hacer. Wow. Me gusta mucho manejar. Hacer algo en el carro, manejo como loco por ahí, las calles. ¿Qué más hago? Me gusta viajar, hablar con niñas. Yo soy mucho de... Ese es mi trabajo, ese es mi vida personal. Si necesito trabajar en el segundo trabajo, si sacrifico una fecha o algo. Soy muy de... estilo Kobe Bryant. Estoy enfocado cien por ciento. Una rara vez tengo una distracción o algo. Yo ya tenía, como quien dice, ya estaba cansado del reggaetón. Estaba cansado de todo lo que se venía y todo lo que me habían hecho hacer, que estaba haciendo música sin alma y sin sentimiento. Con Willy Wonka, ¿saben qué? Es que ustedes me quieren montar un personaje al cual no soy yo. Quieren montarme esto que no soy yo. Quiero empezar a montar lo que a mí me gusta y quiero ser como a mí me gusta frente a las cámaras en una canción y solo que quiero expresar Willy Wonka. Se llama Willy Wonka, de hecho, me gusta mucho el tema del nombre. ¿Por qué? Porque para mí en la película, Willy Wonka era un puente entre la realidad y la fantasía. Era como el que te autorizaba para entrar a la fantasía y por medio de él también salías de la fábrica. Y fue como lo que yo dije, ¿sabes qué? Es que... esto me sonó mucho como a eso. Como un puente entre una realidad y una fantasía. Vamos ahora a pasar a la realidad. Vamos a pasar a algo más real. No algo comercial, no nada para que se pegue. Vamos a hablar las cosas como son. No, no, mira. Yo soy una persona que si hay un profesional, yo se lo soy profesional. No soy de que, ay no, pero tiene que sonar así. O no, tiene que sonar así. Porque yo siento que hay muchos artistas que quieren hacer eso porque se sienten muy capacitados. Bro, le estás pagando a alguien para que haga el trabajo lo mejor posible. Déjalo trabajar, déjalo que esa persona fluya que sabe. Él fue el que estudió para eso. Yo le dije, parce, déjalo a sonar diferente y ya. La idea del video se me gusta mucho. ¿Qué es la idea del video? Es la mente humana. Pasado, presente, futuro. El futuro es ansiedad. El pasado es depresión. Por eso estoy como muy haciendo el video en el principio y luego estoy muy estérico porque estoy como ansioso. Y en el centro estoy como muy normal porque es donde tengo que estar. Yo soy una persona que suele tener la mente muy en el futuro. Y es algo que tengo que aprender a controlar porque a veces me toca venir desde el presente. Pero bueno. Y ese video expresó también eso. Tengo un nuevo video de mi último sencillo musical que no lo voy a entregar porque si no me regañan acá. Pero si vamos firmes con eso, con una canción que es un desamor. El video me encanta. Es un decepcionante. También es algo muy diferente. Tal vez no te recuerde a nada en específico en la parte rapida, en el coro tal vez sí. Pero me encanta esa canción. Es de mis favoritas. Y después de esa vez viene otro desamor porque mis dos novedades me rompieron el corazón. Entonces toco ya ayudar a cada una. Y después de eso se viene algo más pesado. Pero esa sí me va a quedar callado. Sian, oficial en todas mis redes, en todas mis plataformas. En Spotify estamos ahí dándole, ustedes saben. Y nada, quiero agradecer por la invitación y estoy muy feliz.